¿Cómo estamos amigos galleros? Pues aquí una vez más su amigo Márquez, muchas gracias como les dije, gracias a los que vienen en el otro video, los que me dan sus likes, muchas gracias. Y nomás les quiero decir, de los Golden Monkeys vamos a tener para la siguiente temporada, esta temporada sacamos muchos en cruza, con cabeza redonda, puros no saqué muchos para la gente que me está pidiendo los Golden Monkeys. Pero para la siguiente temporada si va a haber, también va a haber Asiles y otras líneas más, va a haber Albany's, acabo de agarrar una nueva línea de Albany's, del Johnny Moore, y los Asiles Wallace, los Bobby Bowls y también los Japs. Todo eso va a haber en venta amigos, también mis Lazys, lo más que este año me enfoqué a sacar mucha cruza y pocos en línea, pero mira que chulada está este gallón, el Golden Monkey, este es el mero mero semental. Yo pagué mil dólares por este animal y pues es pura calidad, ahí como están viendo es pura calidad, no hay ningún detalle mal en este animal y como les dije, lo bueno cuesta amigos, pero este como ven aquí yo pagué mil dólares, este fue directo del Jim Batia y pues un animalón que ven aquí. Este, como les dije este año no sacamos muchos en línea, sacamos uno, ahorita vamos a mostrar el hijo, pero ese lo quiero para conservar esa línea, para hacer dos familias, sobre el hijo con la mamá y luego las hijas con el papá. Medazo, después vamos a hacerles un video de cómo hablar sobre mantener las líneas, si ustedes están interesados, cómo lo hago yo, dejen su comentario y díganme lo más que sí, pónganme el dedito para arriba para saber, para yo hacer un video sobre las líneas. Y pues como les dije, gracias a la gente que me ha mandado mensajes, que les ha ayudado mucho los videos de las comidas que hemos hecho, acuérdense ahorita es muy importante usar el maíz y pues como les digo es muy importante que la gente pues les dé eso a los animales, porque como les digo eso mantiene el cuerpo caliente para los gaitos ahorita ya que está haciendo mucho, mucho frío y pues como les dije aquí lo que se pueda compartir, vamos a hacer lo mejor para compartir lo que se pueda amigos, ¿verdad? Y como les dije no semos los mejores del mundo, pero algo sí que tenemos aquí en la guerra es la salud de los animalitos que están al 100, sus caritas bien rojas, bien activos y bien alegres los animales aquí como los están viendo. Ustedes están viendo aquí con sus propios ojos amigos, este pura salud aquí y pues muchas gracias también para la gente que ha calado nuestros productos, como les digo mucha gente ha regresado, todo está muy feliz con estos productos porque la mera verdad sí sirven los antibióticos, las vitaminas en agua y pues como les digo yo uso vitaminas en agua porque tengo muchos animales y pues es mejor de darles así en el agua que estar dándole uno, pues la misma cosa si miramos que está muy grave el animal, que no se le puede componer, usamos vitaminas en pastilla o en cosas así, pero como tenemos muchos, hay perdón que les corte lo que les estaba diciendo, pero este es el hijo del golden monkey que les estaba enseñando ahorita, muy fino, se parece a la papá, esperemos que sea un gallón este ya de uno o dos años de edad, pues ya va más o menos y le va saliendo la pluma y le vamos a mostrar, este lo puse hace ratito que les dije que era uno de mis mejores que viene siendo de los de los ghoul con con este, este tiene ghoul con cawan pero este ya tiene como tres cuartos de cawan, por eso se mira muy parecido a los cawan pero una finura de ave, parece, si les digo que es un brunner hasta me la creen, brunner pata amarilla verdad, así son muy parecidos los brunners, y pues ok amigos aquí otra vez más con ustedes, muy orgulloso de compartir los datos, lo mejor que se pueda aquí en este canal, acuérdense como les dije aquí queremos lo mejor, aquí le estamos compartiendo uno de los mis cabezas redondas con un go, si miran que se mira como un clarete puro, pues ahí tiene muy parecido los claretes puros, si yo les digo que es un clarete puro hasta la gente me cree, pero como les digo a mi me gusta ser honesto, 100% honesto, ser derecho, y pues como les digo esta es una cruza de go con leisy, y pues como les dije muy parecido a los claretes, y pues si amigos ahí estamos otra vez con ustedes, saludos amigo Márquez, y como les dije no se olvide dar su like, compartir mis videos si pueden, denme sus comentarios para saber si quieren saber sobre las líneas de los gallos, y pues ahí estamos amigos, saludos amigo Márquez, y no se olvide suscribiros a los canales. Chau, chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!